Padre bueno, Padre santo, te alabo y te bendigo por estos hermanos que están aquí en San Gil. La fe mueve montañas, sana y genera conmoción al recibir la paz del Todopoderoso. Con esta frase se puede describir los sentimientos de quienes asistieron a las dos celebraciones realizadas por el canal Teleamiga Internacional junto con el padre sanador argentino Adolfo Bertinelli, en la cancha sintética del Colegio Cooperativo. Y mira hasta ahora lo que he encontrado es mucho amor, mucha gente de fe, una bienvenida muy linda, ¿no? O sea, muy generosa la gente, generosa en su amor, ¿no? No en dinero ni nada de esas cosas, uno no dice eso, sino en el verdadero amor y el servicio que ellos brindan. Brindan. Me he sentido muy, muy feliz, muy en mi casa me siento, ¿no? Los cantos, la oración y el llanto hicieron parte de esta fiesta que se vivió en San Gil durante el sábado 11 de mayo en la tarde y el domingo en horas de la mañana. Y lo más importante es que, bueno, que la gente descubra a Dios, ¿no es cierto?, y que sean sanados por Dios en todas sus necesidades y hace falta mucha evangelización porque la gente busca mucho al hombre más que a Dios. Entonces yo, el gran Pope, el padre Adolfo Bartinelli, y yo no soy nadie, yo soy un cura que oro por los enfermos, ¿no es cierto? No puedo hacer más que orar y orar y orar y Dios responderá y sanará. Mira, ayer ahí estaba sentada una señora que ni yo ni la veía, estaba en una silla de ruedas y se levantó. Las directivas de Teleamiga quedaron satisfechas con la aceptación del público sanjileño, por lo que esperan realizar más actos católicos en este 2013 en la Perla del Fonse.